Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar, se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar la cena se enfrió en su plato y a alguien la escucho llorar. Déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjela que está sufriendo, alguien no la quiere más. A su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Todo le recuerda algo, que vivió hace tiempo atrás. Es difícil olvidarlo, pero igual lo va a intentar. En su casa ven la pena, ya no lo puede ocultar. Déjela que llore sola, déjela con su pena, nadie más que ella va a saber curar. Toda la tristeza que el amor le da, déjela que está sufriendo. Alguien no la quiere más, a su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Déjela que llore sola, déjela con su pena. Se conocieron por casualidad, fue un amigo quien los presentó. El resto es algo muy normal, y van al cine y a bailar, una pareja como tantas. Al poco tiempo, él no fue igual, ella notó su indiferencia. Cuando lo llama, nunca está, eso la hace preocupar y no le encuentra explicación. Y será que no la quiere, de su amor nunca le habla, no le dice que es hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. Y será que no la quiere, lo sospecha en su mirada. No le importa que lo bese, que le diga lo que siente, si él igual no siente nada. Busca una amiga en quien poder confiar, toda esa pena que la aflige. Y ella le dice su verdad, que es mejor no verlo más, que no lo llame y que lo olvide. Se hace difícil continuar así, adivinando lo que él siente. Y se agiganta su dolor, por esa duda del amor, que no consigue contestar. Y será que no la quiere, de su amor nunca le habla. No le dice que es hermosa, nunca le regala rosas, no le dice que la extraña. Y será que no la quiere, lo sospecha en su mirada. No le importa que lo bese, que le diga lo que siente, si él igual no siente nada. Y será que no me quiere, lo sospecha en su mirada. No importa que lo ves, que le diga lo que sientes No ves que estoy muriéndome de a poco Ayúdame a calmar este dolor Enséñame el camino hacia tus ojos Sálvame, sálvame No ves que está mi vida en un te quiero Y todo lo que tengo nada es Si no me das tu amor, de amor me muero Sálvame Sálvame Sálvame, bésame y sálvame de esta agonía Y solamente te amo y no moriré Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida Que solamente de tu amor yo viviré La vida se me escapa de las manos Es que cruel morir así, loco de amor Al menos déjame besar tus labios Bésame Sálvame, sálvame y bésame de esta agonía Y solamente te amo y no moriré Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida Que solamente de tu amor yo viviré Sálvame, sálvame y bésame fuerte mi vida Sálvame, sálvame y bésame fuerte mi vida Que solamente de tu amor yo viviré Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida Que solamente de tu amor yo viviré Bésame, sálvame y bésame fuerte mi vida Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla pero todo sigue igual Yo estoy pensando, amigo mío Que la tienes que cuidar Porque en el mínimo descuido Alguien la puede robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiembla en ese beso Todavía puedes más Intenta todo lo que puedas Vuelvela a enamorar Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad No te das cuenta que es muy poco lo que das Que ni siquiera le preguntas Que los domingos por el fútbol La dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo Lo que nunca tú le das Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante Me ofrezco de amante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante Y de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa y hasta un poco nena Querida, no puedo dejar un solo instante de pensar Lo nuestro ha sido un poco diferente a lo demás Por eso llámame cuando te sientas mal Que yo sabré curar tu soledad Por eso llama, 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 llámame Si quieres conversar Mi voz te ayudará a continuar Querida, lo siento Lo nuestro hace ya tiempo que anda mal Dejamos, dejamos de amarnos Y ahora solo queda la amistad Por eso llámame cuando te sientas mal Que yo sabré curar tu soledad Por eso llama, 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 llámame Si quieres conversar Mi voz te ayudará a continuar Querida, espero Que encuentres toda la felicidad Que juntos Lo vimos O nunca la supimos disfrutar Por eso llámame cuando te sientas mal Que yo sabré curar tu soledad Por eso llámame cuando te sientas mal Por eso llámame, llama, llama, llámame Si quieres conversar Mi voz te ayudará a continuar Por eso llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, uh Por eso llama, llama, llámame Cuando te sientas mal Cuando te sientas mal Por eso llámame si quieres conversar Por eso llama, 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 llámame Llámame Existe la ternura dentro mío Lo sé porque una vez me enamoré De unos ojos claros tan distintos De tu figura frágil de mujer Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Deseo tanto Pequeña mía Vivir contigo Acariciar tu boca Y verte entre mis brazos Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía No sé cómo vivir Si tu recuerdo Se hace carne en mí Y sólo estoy Perdóname si ya puedes hacerlo Y encontrarás en mí un nuevo amor Pequeña mía, deseo tanto Vivir contigo, acariciar tu boca Y verme entre mis brazos Pequeña mía, te amo tanto Que ya no puedo despertarme solo Sin soñarte al lado Pequeña mía, te pura mía Pequeña mía, te pura mía Pequeña mía, te pura mía Es la vida como un libro abierto Es la luz que en la cara nos da Una sombra en el pensamiento Es encuentro y también soledad Porque está en el pañuelo en lo alto Y en el llanto de la mocedad En la flor que quedó en el florero Y en la carta que no llegará Porque está en esa copa de vino Que nos libra de la realidad Y en el fiel espejo atrevido Que nos dice cuál es la verdad La vida es eso La vida es eso La vida es eso Que tratas de ser La vida es eso La vida es eso La vida es llanto Y risas también Es la vida es esos pasos inciertos Que da un niño cuando empieza a andar Es reloj en el paso del tiempo Es el cielo, la tierra y el mar Porque está en la caricia atrevida Y en el beso que nunca se dio En las ganas de emprenderlo todo Y en la lucha por ganar el hoy La vida es eso La vida es eso La vida es eso Que tratas de ser La vida es eso La vida es eso La vida es llanto Y risas también Es la vida es ese brazo Que alcanza Una piel que no sabe a su piel Y aún así no la siente de extraña Y aún así le dará de su miel Porque está en la mirada de asombro Y en el gesto de espanto también En el frío de la blanca mortaja Y en la magia de quien va a nacer La vida es eso La vida es eso La vida es eso Que tratas de ser La vida es eso La vida es eso La vida es llanto Y risas también La vida es llanto Y risas también La vida es eso Que tratas de ser Se puso a llorar Cuando pensó una vez más En esos días Cuando eran dos Y no uno solo Al que quería Cuando el amor Era la única razón Para la vida Se puso a llorar Se puso a llorar Al recordar esas salidas A escondidas Cuando cambiaron ese beso En la mejilla Por el de amor Por el de ayer Y ayer es un recuerdo Que quema en su memoria Ayer son buenos tiempos Ayer es el amor Y nadie Y nadie lo acompaña Se puso a pasar Pasar los días Sola Buscando en cada cosa El tiempo El tiempo que pasó Se puso a llorar Se puso a llorar Cuando pensó una vez más Que lo quería Cuando encontró en un cajón Las poesías Que alguna vez Fueron motivo De su única alegría Se puso a llorar Por todo el tiempo que pasó Y no lo olvida Porque no encuentra En otros brazos Las caricias Las del amor Esas de ayer Y ayer es un recuerdo Que quema en su memoria Ayer son buenos tiempos Ayer es el amor Hoy nadie lo acompaña Pasar los días Sola Buscando en cada cosa El tiempo que pasó Y ayer es un recuerdo Que quema en su memoria Ayer son buenos tiempos Ayer es el amor Que eres mía O solo mía Desde aquel día En que te amé Sé que he sido yo El primero Que besó todo tu cuerpo Y que soñó Un largo sueño En tu piel Y rodé en la noche La pasión Que en tantas noches Nadie de ti Pudo tener Y lo ve en la noche La pasión Que en tantas noches Nadie de ti Pudo tener Eres mía Eres mía Solo mía Yo te di forma de mujer Eres mía Para siempre Para siempre Mía Y nadie podría Negra que soy dueño De tu ser Sé que eres mía Sé que eres el primero Que besó todo tu cuerpo Y que soñó Un largo sueño En tu piel Y robé en la noche La pasión Y en tantas noches Nadie de ti Pudo tener Eres mía Solo mía Seas mía Para siempre Eres mía Solo mía Desde que vía Que te abrí Serás mía Para siempre Solo mía Eres mía Solo mía Desde que vía Serás mía Para siempre Solo mía Eres mía Es tu manera De ver las cosas Lo que me hace Suponer que te perdí Tus quince años Y aún vergonzosa Lo que me impide Demostrarte mi sentir I should love me Amor A creer en ti A saber A vivir A vivir A vivir Sin tu amor Yo vivo A medias Y no puedo A tu lado Ser feliz Por tu inocencia Temes las cosas Temes las cosas Que de repente Del amor Puedan surgir Te vuelves Niña Cuando en tu boca Guardo las ansias De tenerte Para mí Ayúdame Amor Amor A creer en ti A saber En ti A vivir Por ti Sin tu amor Yo vivo a medias Y no puedo A tu lado Ser feliz Oído Por ti Sincronía Pes 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 Sincronía Seckronía Te hart